Le pagamos dietas de asesoría, tiene el contrato de asesoría. Si a mí me contratan de asesoría para asesorar a un viceministro, a un secretario de Estado, a un ministro, ya me están pagando por concepto de asesoría. ¿Por qué me van a pagar dietas en una junta directiva? Entonces es una primera solicitud, es una auditoría libre. Pero aparte que les pagan las dietas, y les pagan dietas a los asesores, le pagaron gastos de representación al ministro Pimentel, y le pagaron gastos de representación al ministro Malú. Al ministro Alberto Pimentel le pagaron por concepto de dietas 343 mil quetzales, y por conceptos de gastos de representación 240 mil quetzales. Solo en el INDE, entendería yo que le han pagado 583 mil quetzales. Solo en el INDE. Al ministro Pimentel. Al ministro Malú le pagaron 290 mil 500 en dietas y 180 mil en gastos de representación. No solo les pagaron dietas, gastos de representación, sino también les pagaron a los asesores. Le damos la bienvenida acá al diputado Aldo Dávila, a la diputada Karina Paz. El tema son las juntas directivas, pagos de dietas, pagos de viáticos, pagos de gastos de representación, pagos de alimentación. Esos son los clavos que nosotros vemos acá en esta situación que hemos venido a fiscalizar. Y traemos aquí ejemplos, como el INFORM. En el INFORM nosotros hemos pedido copia de las facturas, señores de la Contralidad General de Cuentas, de gastos de alimentación. En el INFORM tenemos ya 1.197.000 quexales pagados en dietas. Pero aparte eso hay que sumarle los gastos de representación, el pago a asesores y los gastos en alimentos. Sólo en el caso del INFORM, en gastos de alimentación, aparte del gasto de dietas, hay que sumarle 63.000 quexales en gastos de alimentación. 63.000 quexales. Aquí se le pagaron a Oscar Martín Estrada, a Rolando Miguel Ovalle, a Luis Antonio Suárez, a Luis Felipe Granados, a José David Tales Rosales, a Alice Ingrid, Yanira Alarcón, más de 1.179.000 en dietas. Y hay gastos de representación. Y aparte hay los gastos en alimentación. Y miren lo que nos venimos a encontrar. Nos venimos a encontrar facturas de la estancia de 1.500 quexales por 8 filets de miñón de 8 onzas que cuestan 154 quexales cada uno. Y aquí tengo la factura. Pastelito, cafecito. Y aquí tenemos las facturas. El INFORM solo come en la estancia. Casi todas son en la estancia. 1.517, 1.079 quexales 1.119 quexales Aquí llevo 1, 2, 3 de la estancia, 4 de la estancia, otros 1.079 Otra de la estancia de 639 Otra de la estancia de 1.039 Otra de la estancia de 1.079 Y al final todas estas facturas de desayunos, almuerzos todas de la estancia suman 63.000 quexales O sea, nos estamos gastando en juntas directivas 63.000 quexales Más dietas, más alimentación Más dietas, alimentación y pago de asesores. Así es. Diputado, ¿es lo que yo usted regaló? Sí, gracias. Muy buenos días, diputado, diputada. ¿Y aquí están las facturas? Pues primero, lamentar que se estén ejecutando recursos del Estado de Guatemala en la altazón de esta gente que ya tiene dietas en la altazón de esta gente que ya tiene, aparte, el número para alimentación. Entonces, la Guatemala desnutría los niños muriendo de desnutrición y las juntas directivas recetándose dietas millonarias abusivas para los guatemaltecos. ¿Cómo es posible que teniendo los salarios que tienen? Tienen dietas para alimentación tienen dietas que no deberían de tener y encima 63.000 quexales en un solo restaurante. Entonces, aquí esto es una abusidez de parte de estos empleados de estas juntas directivas y lo que evidencia es el despilfar evidencia el desinterés y evidencia que como que no vivieran en Guatemala, como que no supieran las condiciones con las que viven los guatemaltecos y entonces, ahí está esto, hagámoslo chinchilete. Pareciera que eso es diputado o diputada y pues, ojalá que se le ponga atención a esto porque esto realmente llora sangre. Bueno, miren, señores directores, tenemos una factura porque lo que no es correcto no está en factura y ustedes lo pueden auditar. Mira, adecuada Karina Aldo, tenemos una factura de la portuaria, Comisión Portuaria Nacional, por 19.303 quexales en el Hotel Soleil Pacífico. ¿Qué fueron a hacer al Soleil? Este es un paquete pagado, es un paquete de hospedaje. Aquí, lo que me aparece es que es una habitación. Es una habitación, es un paquete de hospedaje, alimentos y bebidas, servicio floral, servicio de cátedra. pero ni la ciudad les quiso pagarle a la trae. Aquí me aparece un paquete de hospedaje que nos costó 10.443 quexales, alimentos y bebidas por 8.110 quexales, un servicio floral por 240 quexales y un servicio de cátedra por 510 quexales. Aquí tenemos la factura de la Comisión Portuaria en Soleil, vacaciones internacionales, sociedad anónima. Si se llama el hotel, teniendo la Comisión Portuaria, casa de protocolo en el puerto, salones para reunirse que fueron a hacer al Soleil alquilar una habitación. No queremos saber. Alimentos y bebidas para una alimentación, servicio floral y de cátedra en 19.303 quexales. Y aquí tenemos la factura. Aquí tenemos la factura. Yo quisiera también una primera reacción. ¿Qué piensas de estos elementos que tengo en mano? ¿Qué idea tiene Carlos Palmo? Sé que está en el tema de denuncias. ¿Prestaríamos presentar una denuncia verbal el día de hoy? y el licenciado castellanos. En primera instancia sí sería oportuno advertir el periodo toda vez que se está trabajando para presentar la auditoría de ejecución respuestaria 20.000. Son 2021. Todos los datos que les estoy dando son 2021 completos. Para establecer si hay actividad. Aquí le puedo dar copia. Solo echele un vistazo a la factura. Mira ahí la primera factura. Esa es la factura de 19.303. Yo sí requiero que hagan la auditoría de eso. ¿Cómo la Comisión Portuaria fue a gastar 19.303 quexales a su ley? Mira ahí le dice la cantidad. ¿O es una habitación? Sí. Establecer si la dirección de auditoría sectorial incluyó dentro de su muestreo es fantástico. Esperaría yo que sí. Mira aquí le estoy entregando el paquete de 63.000 solo escogí de la estancia ahí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince sólo aquí hay 15.000 quexales de gasto de alimentación en la estancia del informe. No, hay 15 facturas de la estancia de la estancia. No, son 15.000 más o menos sólo en la estancia son 63.000 en total pero de los 63.000 son 15.000 en la estancia con almuerzos y desayunos para la junta directiva del informe y se les paga dietas. Es correcto. ¿Qué cubre la dieta entonces? ¿Qué cubre la dieta? ¿Es correcto que yo le pague dietas a un asesor cuando no tiene nombramiento de representar ni de titular ni de suplente? Eso es en el INDE. Yo no explico cómo le pagaron dietas a asesores de economía, a asesores de energía y minas, de CGPlan, de la NAM. Les pagan dietas en el INDE. A los asesores. Las dietas son para el representante legal que es el titular o el suplente. La otra pregunta, si están presentes el titular y el suplente, ¿se le pagan dietas a los dos? Que yo recuerdo, no, la dieta es solo a uno y aquí se le pagaron en el INDE, se han pagado dietas a las dos personas, se han pagado gastos de representación, se le han pagado a asesores y encima se les paga la alimentación. ¿A dónde se cargan los gastos de alimentos de las juntas directivas? No hay rumbo, no hay reloj presupuestario que yo sepa para alimentos de juntas directivas en los ministerios. Porque tienen una dieta. ¿Señor Castellano usted quería hablar? ¿Señor Castellano, buen día? Realmente, en el caso, le voy a referir específicamente al caso del IMPOM. Tenemos que hacer una revisada completa a su reglamento que le permite ciertos gastos. Obviamente, y no... Tiene ley orgánica propia. Exacto. Incluso tiene ley de contrataciones, pero en muchas oportunidades, la misma Contraloría le ha dicho que no está por encima de la ley de contrataciones del gobierno. Sí, algunas situaciones. Por ende, le estoy diciendo que estoy haciendo referencia a esos aspectos. Entonces, en el caso de el poder, el estarle, yo sí estoy totalmente en acuerdo, de acuerdo, dependiendo de un enfoque que le demos, en que se le esté pagando a asesores, dietas o cualquier tipo de gastos, porque ellos no tienen la representación ante un órgano colegiado. Desde ese punto de vista, no debieran de estar cobrando. Correcto. Y como usted bien lo decía, el hecho de tener gastos de representación cubre cualquier actividad que se desarrolle en atención a las funciones que desempeñan. Debe cubrir cualquier tipo de gasto. Y el otro tema, tiene salario ministro, tiene salario ministro, señor Pimentel, vamos a hablar del señor Pimentel, le voy a dar los datos del top, se los va a dar Aldo, aquí los tiene ya. Imagínese, el señor Pimentel tiene sus ingresos salariales como ministro, cobra dietas en varias juntas directivas, cobra gastos de representación en varias juntas directivas, y encima le pagan la alimentación a esas juntas directivas. Y voy a ese punto, si tiene gastos de representación, no le pueden pagar la alimentación, tiene que reintegrar los fondos. Sus asesores no están nombrados en esas juntas directivas, no pueden cobrar dieta y cobraron dieta. Aparte, yo creo que me cruce las fechas, es posible que las mismas fechas que yo estuve en la junta monetaria haya estado en el INDE y haya estado en la comisión petrolera. Se clonó el señor. O aquí interpelado. O aquí interpelado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que realicen ustedes cada uno de los ministros las fechas. Y le voy a dar datos que ya hemos encontrado fechas. Con nombre y apellido Alberto Pimentel y Mata Ministerio de Energía y Minas 611.000 quetzales. Roberto Malos Morales Mineco 583.500 Oscar Martín Molinera Estrada Presidente 514.000 Álvaro González Ritchie 396.500 Víctor Manuel Rodas Alegría 343.000 Juan Juan Francisco Mendoza Mendoza Estrada Sindicatos 316.200 Quetzales Adolfo Lax Palom Sindicato del Ix 306.900 Quetzales José José Bernardo Pineda Jurado Cacif Ix 297.600 Quetzales Álvaro Efraín Morales Carrillo 294.500 Quetzales Rodríguez Barrios El Garanturo Renat 282.000 Quetzales Estos son los logros que estos señores han recibido en dietas y gastos de representación del año 2021 Estas cifras son escandalosas abusivas y definitivamente un insulto a los guatemaltecos que siguen pagando tres tortillas por un Quetzal al día de hoy y la gasolina a como está y esta gente con dietas y gastos de representación todo lo que elige está completamente documentado y si permites me voy señor diputado los nenecos comen China Queen donde José Lito los ceboines la estancia de Martín la historia por campestras porque se hace el puente entre otros entonces esto es un descaro y una abusivez una abusivez lo que hace esta gente por eso hemos citado calidad del gasto usted viene en la representación del subcontrador de calidad del gasto porque miren esto que leí la comisión portuaria aparte que está este escándalo de los 19.303 en Soleil en una habitación que queremos saber quién fue sería el presidente de la comisión portuaria o un miembro de la comisión portuaria porque lo utilizó habiendo un espacio 19.303 que sale y se gastaba su ley hay un reglón para que una junta directiva registre como gasto de qué ¿cómo puedo registrar estos gastos? compró un servicio floral compró un servicio de catering alimentos y bebidas paquete de hospedaje para una habitación de 10.443 ¿a dónde se fue a hospedar? a la suite presidencial que se dio de Hugo de ahí de Soleil y Monet pero miren después tienen ellos desayunos para 20 personas a 3.895 quexales 20 desayunos se salen a 194 casi a 200 quexales por desayuno y así tenemos varios que desayunan de ahí tiene otros que los mismos 20 desayunos ya subió como que agarraron confianza subió a 4.207 los 20 desayunos y subió a 4.207 casi el promedio de gasto por desayuno en la comisión portuaria es de 200 220 quexales 200 220 quexales imagínense ustedes 4.000 4.200 4.200 fueron a alquilar salón fueron a alquilar micrófono inalámbrico fueron a pagar estacionamientos cuando la entidad la entidad tiene instalaciones ahí se fueron al Hilton varias veces al Hilton con cuentas de 4.000 de 3.000 quexales en el Hilton esa es comisión portuaria nacional esa es la calidad de gastos que tiene pero la comisión portuaria tiene sus sus dietas tiene sus espacios y tiene sus gastos de representación entonces ¿por qué fueron a gastar esas cantidades a varios hoteles cuando tienen esta esta disponibilidad pues de instalaciones aquí tenemos sí todo lo mismo comisión portuaria más de 91.000 quexales aquí tenemos cabal el hospedaje comidas bebidas y servicios federal y de cáterin por 19.303 en Soleil camino real se fueron a echar casi 3.920 solo en el hotel princes se gastaron casi 50.000 quexales 47.382 quexales en el princes hoy hotel de Egipto lo reportan solo como desayunos ahí están todos los gastos va el mismo tema de Santa en Santa el señor ministro tiene 235.000 como dietas pero tiene gastos de representación el señor Saúl Figueroa que es vice ministro tiene 222.000 de vengados y otros 200.000 como gastos de representación el secretario que es el superintendente Marco Livio Díaz Reyes tiene 240.000 en dietas más otros 200.000 como gastos de representación entonces ¿por qué les pagamos alimentación? no no si hubiera tal vez calidad para el ciudadano que nos está viendo en este momento ¿cuál es la diferencia entre dieta y gastos de representación? si ustedes nos pudieran explicar esa diferencia las dietas se le pagan por asistencia a reunión que sea convocada por todas las preguntas directivas los gastos de representación son los que se le otorgan a alguien por desempeñar una categoría de ministro o por el cargo que está desempeñando pero totalmente de acuerdo la misma legislación dice que los gastos de representación deben de cubrir cualquier gasto que va a hablar de un DACHE en que se ocurra entonces yo no voy a justificar a nadie pero ha sido un mal hábito a nivel nacional que se ha hecho que tienen los gastos de representación y en cualquier dependencia lo que hacen es utilizar aparte de los gastos de representación tratar de utilizar las dietas perdón gastos de representación para cubrir gastos de alimentación y eso es totalmente ilegal estamos aquí cayendo entonces en ilegalidades pues yo diría que sí ok porque aquí tenemos toda la documentación que ha sido comprobado verdad porque ustedes no fueron invitados el día de hoy para hablar en base de supuestos desde el grupo parlamentario de oposición tenemos aquí todos los elementos de prueba las facturas los comprobantes y pues esto si es importante que le quede claro a la ciudadanía que es un gasto de representación y que es un gasto de dietas le agradezco mucho si solo para ampliar los gastos de representación cubren alimentación cualquier otra actividad que desempeñen atribuir el descarga no debiera de nadie nadie deberá estar utilizando combustible porque para eso es una de las otras representaciones las dietas que incluyen disculpen las dietas es por asistencia la dieta es por asistencia le pagan por asistir cuando ya tiene el salario gracias y castellanos por contarnos con palabras tan intentibles que estas disculpen mi licenciado Carlos Carlos Palma y San Cristóbal Castellanos lo que nosotros necesitamos investigar es si desde el punto de vista de calidad del gasto público por eso es que queríamos que el doctor Cristina estuviera acá y el contralor es válido tener gastos de representación por 20 mil quetzales o por 10 mil quetzales mensuales como ocurre en varias juntas directivas porque el tema es que el ministro de energía y minas el ministro de finanzas por ejemplo el ministro de finanzas en la SAT tiene pago de dietas y gastos de representación el pago de dietas es por asistir a la junta directiva de la SAT y conocer el despacho de los casos que se realizan en una sesión normal de la administración tributaria pero tiene gastos de representación cuando él no es el superintendente ni tampoco es el director permanente de la SAT aunque preside el director por ser ministro es válido tener 20 mil quetzales para como gastos de representación que gastos puede tener el ministro de moverse del ministerio de finanzas al azar porque el que yo sepa el ministro no va a las aduanas no va a los departamentos a ver cómo funcionan las administraciones tributarias siempre y sencillamente acude al directorio pero por acudir tiene sus dietas está bien pero ¿cuál es la base ilegal para que le den otros 20 mil quetzales mensuales como gastos de representación y lo liquida o no lo liquida gastos de representación no se comprobación correcto no se comprueba pero para qué deberían de ser dígame qué atañe a su puesto como para que él gaste 20 mil quetzales en gastos de representación ¿qué podría cubrir esto? ¿para qué? ¿para qué? pero yo no pretendo exibirlo pero lo que ocurre es de que si tienen una propia disposición su ley orgánica o alguna disposición como órganos competentes si determinan eso desafortunadamente pueden haber pero montos en la ley no hay no ellos se lo fijan correcto montos no hay entonces ¿de dónde sale el monto de 20 mil como gasto de representación en la SAT para el ministro de finanzas viceministro y superintendente y me imagino que también directores el sustento legal puede estar hay derecho a gasto de representación no se liquida como usted me dice pero el concepto de gasto de representación ¿qué les debería cubrir a ellos para que ellos se hagan fijar un monto de 20 mil porque ellos tendrían que entrar en la SAT cuando su única función es asistir a la reunión de directorio de la administración tributaria sus gastos de combustible y seguridad ya están cubiertos por el ministerio de finanzas se mueve de finanzas que está a 10 cuadras a la subpreendencia de la administración tributaria va y viene en la en el directorio le pagan su comida porque ahí le dan la alimentación y la pagan entonces me quedo con los 20 mil de las dietas que si están sujetas al impuesto sobre la renta son ingreso y pagan y todavía me quedo con los gastos de representación o sea son 40 mil duquis mensuales casi y lo mismo tenemos con el ministro de energía y minas en el INDE tiene el señor Pimentel su dieta en el INDE sus gastos de representación le dan su comida y todavía le pagan los asesores que ya tienen o ya poseen contrato con el ministerio de energía y minas reciben dieta también entonces aquí la pregunta es quien determina el monto de los gastos de representación porque ese monto no está en la ley de ninguna institución entonces la contraloría es la que debería determinar la calidad del gasto mire señor usted tiene derechos a gastos de representación pero no se va a recetar 100 mil porque esos no son liquidables porque no tiene obligación de presentar facturas para liquidarlos no es como los viáticos que no son que liquidar contra factura ahí entonces esto en qué se está convirtiendo en gastos extras que no están sujetos a la fiscalización porque no hay obligación de presentar factura en que se lo gastó y que el monto lo determinan a su antojo no hay criterios entonces nos encontramos con señores que tienen su salario casi en 100 mil que salen mensuales como ministros pero solo en dietas y gastos de representación pimentel 611 mil que sales en un año maluf 583 mil arvar gozeller ritchie 396 mil en un año víctor manuel rodas alegría del inde 343 mil y aquí le tengo el top de los 10 mejor pagados aquí están ministerio de energía y millas mineco minfin inde x inde renaf edgar arturo rodríguez barrios 282 mil que sales es asesor van en el renaf no representante titular en el renaf y tiene 282 mil que sales que le han pagado en dietas hay que corresponde el renaf está el director de la guardia el secretario está de gobernación tribunales de forma electoral y congreso y funge como secretario el gerente el director en dado caso ellos son los que cobran dietas pero porque el asesor Edgar Arturo Rodríguez barrios no son 82 mil que sales y esos son los clavos que lo mismo se encuentra acá le vamos a dar copia de todo a nadie otros que bien bailan esos calladitos hay un arrazapado bueno tenemos el list le voy a comentar también hay suplentes tenemos miren pues tenemos el presidente Carlos Francisco Contreras ahí está Carlos Contreras y José Adolfo Flamengo cobraron 133 mil en dietas y 170 mil los representantes de Junta Monetaria los representantes de la USA señor Barcer 213 mil que ahí bien baila la ranchera se hace un crítico a todos y 213 mil colegio de médicos Luis Roberto Narciso Ochoa 65 mil CACIP José Bernardo Pineda 297 mil Douglas Ovae 283 mil los sindicatos 306 mil uno 316 mil el otro ¿de dónde está el clavo acá? estos son titulares supletos pueden cobrar está en ley no estamos cuestionando eso aquí lo que sí nos parece es que las titas son demasiado altas pero tenemos asesores de la presidencia del Ix Reni Marí Yasmín Barías 133 mil ¿puede un asesor de la presidencia del Ix durar dietas? si no es representante titular ni suplente Manuel Vicente País Lo Arca 182 mil y los de los SAC Diego José Montenegro 65 mil Inmario David Cerón Donis 68 mil Dietas Demendadas si son asesores tienen un contrato asesoría que tal vez el Ix puede ser que le haya contratado asesores al presidente está bien pero no va a cobrar dietas que le haya contratado asesores a los representantes de la USAT está bien no hay ningún problema pero no pueden cobrar dietas ¿por qué cobran dietas los asesores en el Ix en el INDE? ¿cuál puede ser la base legal? cuando tienen un contrato de asesoría y todavía van a cobrar dietas de una entidad colegiada donde es por ley la representación y ellos no representan a nadie ¿qué criterio piensa usted Carlos? analizar cuál es la fundamentación legal que cada institución ha tenido para poder realizar estos gastos y establecer qué parte del presupuestario utilizaron para el EPEC por eso es la auditoría especial y urgente hoy lo que le estamos pidiendo nosotros le estamos presentando es una denuncia que en el INDE que en el Ix le están pagando asesores dietas que en las portuarias se están yendo a quedar hoteles que no hay un criterio establecido para los gastos de representación ¿cuál es el monto? aunque pudieran legalmente estar sustentados porque la ley lo podría establecer ¿de dónde sacar un monto de 20 mil mensuales si ya tengo dietas y representación y por qué le estoy dando comida? entonces no le podría dar el almuerzo que lo pague porque tiene gastos de representación estos son los clavos la junta monetaria y el otro gran tema es que me vea fechas porque yo no sé cómo a la misma hora estuve en junta monetaria y estuve en el INDE es imposible entonces ellos están llegando a firmar las actas después ¿se pueden hacer más de dos sesiones el mismo día? siempre y cuando no haya cruce de horario se está medio revisar eso porque hay sesiones el mismo día dos sesiones entonces todo el día estuvo en sesiones acá y estuvo en sesión acá y estuvo en finanzas y estuvo en el Congreso queremos que revise los cobros de dietas y gastos de representación del señor Pimentel ministro de Energía Pimines esa es la que más sospechas tiene en cuanto a las fechas queremos que se cruce la información de Alberto Pimentel Mata porque estando interpelado acá y estando obligado a estar aquí en el Congreso podría haber cobrado dietas y gastos de representación en algunas entidades que quieras los días jueves estaba aquí todos los días y no podía estar en otro lado que no fuera el Congreso de la República después de las 10 de la mañana entonces hay que revisar las actas aquí se necesita un equipo especial nombrado para auditar esto nosotros le vamos a entregar hoy acá y ya el trabajo sistematizado y los paquetes por lo menos de facturas de tres entidades le podemos entregar todo porque le vamos a hacer un oficio entregándole toda la información pero son más de 17 millones son lentados de dietas y habrá que sumarle los gastos de alimentación los gastos de representación los viáticos los viajes que han cargado y todavía no me han mandado la información estamos hablando alrededor de 25 millones al año que se nos van en juntas directivas más de 25 millones que hay que investigar que no se esté haciendo un abuso con esta situación por eso la importancia que viniera el Contralor y ese Contralor también nos delegaron ustedes lo aceptamos pero necesitamos que actúen pues es que le diga al Contralor que lo que vino es a recibir denuncias de gastos de abusos de abusos de inenialidades inenialidades de abusos que hay en el pago de dietas gastos de alimentación y de representación en la Junta de Directiva que destacan dudas especialmente en el INDE destacan muchas dudas en las comisiones portuarias en la Comisión Portuaria Puerto Quexal Puerto Santo Tomás como prioridad a auditar a fiscalizar este problema de las fechas del Ministro de Energía y Minas pero también los problemas de gastos de la definición de gastos de representación y del pago de dietas a gastos de representación y del pago de asesores que tienen su contrato y por qué van a tener pago de dietas si ya tienen contrato y eso comenzó con este gobierno del INDE en el Ix eso no había sucedido que le estuvieran pagando dietas a asesores que yo sepa eso nunca se ha hecho en qué cabeza cabe si es titular y suplente un asesor no puede suplantar ahí habría abuso de autoridad incumplimiento de deberes usurpación de funciones mira lo que le estoy diciendo es grave porque no le podían pagar dietas a los asesores esa es la investigación que queremos que sea no sé si en esta línea pues lamentar lamentar esta situación tan terrible porque el pueblo sin que comer y pues estas dietas absurdas y en esta línea iba la iniciativa de ley 59 que yo presenté para ver lo de dietas salarios y demás pero no pasó nada más no pasó pero ni a lectura de ejemplo de bloque porque ahí se determinaba en esta iniciativa de ley este uso de dietas y de abuso de recursos económicos de los diferentes ministerios ojalá pues que se investigue esa situación porque no podemos permitir esto por eso es ver la calidad del gasto y aquí a todos los no es una calidad de gasto sino que un atropello en el gasto cuando uno ve estos números tan elevados pagando las tapores de las caseras estamos nosotros no hombre no hay que hacer miren para mí esto de Soleil es un robo es un descaro 19.303 textales en Soleil de la comisión portuaria una habitación pues quien se fue ahí lo que hicieron lo que hicieron ahí tenían instalación en las portuarias y por eso que salieron hasta su casa de protocolo porque no no dieron la casa de protocolo y también tienen comedor y se fueron hasta 19.303 textales ahí no hice la gente muriéndose de hambre la pobreza la desnutrición el desempleo los combustibles miren al ministro de energía miren ahí lo vimos en el concierto de Nodal en el VIP y es el otro tema que queremos hablar que se fiscalicen los 750 millones del subsidio a los combustibles yo sí quiero que tome nota que se hizo el subsidio donde está el subsidio si el precio de la gasolina siguió subiendo miren sobre los auditores miren Carlos Pan lo que es más tema suyo más que de licenciado Cristóbal aquí el problema es que hay una empresa y vaya a pedirle usted al ministro de energía y minas que le dé quienes son los representantes legales y cuáles son las empresas que concentran la importación de combustibles usted se va a encontrar que un representante legal representa a tres empresas porque es la misma empresa es el mismo representante legal porque es la misma empresa y ahí está uno Puma son la misma empresa y la Shell y concentran el 60% del mercado si lo que usted tiene que fiscalizar es a cuánto están importando de combustible qué capacidad de inventario tiene entonces importan a un precio y venden a otro compran barato y venden caro y ahora se quedan con el subsidio encima de eso se rayaron y como no hay un control de las autoridades de energía y minas y aquí habría el cumplimiento de deberes habrían multas por falta de control e incumplimiento de deberes del viceministro Ayala de hidrocarburos se están robando los 750 millones 750 millones que les regalamos si las empresas de combustibles felices porque de ahí si usted se va a la cadena ya de distribución y comercialización y venta al público ahí no está el clavo el clavo está en la importación y la capacidad de manejo de inventarios ahí está el problema en lo demás le van a salir los márgenes iguales suben el precio y se mantiene el margen de ganancia el pago de los impuestos del IVP del IVA todo eso no es un gasto cuadrado a no ser que estén vendiendo combustible robado ese es otro asunto pero el problema este está en la importación y ustedes tienen que ir a auditar la importación y a determinar si el impuesto se aplicó correctamente o no o si los manipularon el precio y se robaron el subsidio porque todos los judíos con 41 o 42 quexales y en otro lugar ya está llegando a 50 quexales en el PT en el Kiché allá en el Ixcán en Altavera Paz y el señor en el concierto no ahí en el concierto Feliz 750 millones tirados en la basura en la segunda a la bolsa de los amigos a la bolsa de los amigos a la basura o a las de él claro tenés razón en las bolsas de él y a ser ni de quienes más y de las empresas entonces aquí le estamos pidiendo dos auditorías que urge la de los combustibles la de las juntas directivas de estos trances de estos robos de estos saqueos que se están dando en las juntas directivas pero lo de los combustibles y ahora sangre y eso hay que investigar gracias diputados buenos días señores directores de la Contraloría General de Cuentas yo solo quiero pues comentarles que esto no es nuevo esto pasa todos los años y yo lo que quiero saber es cuántas denuncias han puesto ustedes señores directores en cuanto a los malos gastos que se dan periódicamente en las instituciones porque lo que yo quiero ver es las denuncias penales que la Contraloría ha puesto sobre estos funcionarios si eso es 2021 estas denuncias ya tienen que estar puestas por la Contraloría y las de 2020 y las de 2019 ¿cómo va a creer que usan las dietas de deporte en el 2020 y el deporte estuvo parado en el 2020 por órdenes del presidente ¿dónde están las denuncias de la Contraloría General de Cuentas? por favor señor director me gustaría que me comentara ¿cuántas denuncias puso la Contraloría en el 2021 en el 2020 y en el 2019? por favor director diputado buenos días con relación al número de denuncias presentadas por Contraloría no puedo dar ese dato toda vez que no llegó ese registro esto se lleva por parte de la dirección de asuntos jurídicos quienes manejan las denuncias de todas las direcciones sectoriales entonces no podría dar un número específico de denuncias que se han presentado con relación a las ejecuciones presupuestarias de los años mencionados de 2019 a la presente fecha entonces señor director yo creo que es importante que nosotros le damos una solicitud a atención de denuncias de la Contraloría General de Cuentas si nos puede mandar un resumen en los años 2019 2020 2021 de las denuncias que puso la Contraloría a qué funcionarios por qué motivo y por qué monto porque no puede ser que nosotros en una auditoría rápida de una semana de nuestros asesores hayamos encontrado esto y que la Contraloría que tiene que estar día y noche haciendo esto no ponga las denuncias pertinentes creo que muchas veces nos hacemos los de la vista gorda pero ustedes también ya están cansados de que los funcionarios despilparren y se roben el dinero del pueblo ustedes también son ciudadanos y creo que es importante que se pongan estas denuncias ¿qué es lo que pasa? que los ciudadanos estamos cansados de que vemos el robo descarado y que no pasa absolutamente nada es que lo que más nos molesta a los ciudadanos es que no pase nada yo no soy la fiscal general yo no soy juez yo no soy la Contraloría para investigarlos y para condenar a estos funcionarios me encantaría poder hacerlo pero mi función es fiscalizada y aquí estamos fiscalizando y le estamos pidiendo a la Contraloría que si es encargada de velar por el gasto público que vea esta información que es de oficio que lo debe hacer que ponga las denuncias y que estos funcionarios paguen por sus hechos es que estamos cansados de que no paguen se van al soleil con 19 mil quetzales tienen una luna de miel con flores incluidas y no pasa nada estamos cansados queremos que esas denuncias caminen que se pongan y que se haga justicia porque estamos cansados de la malversión de los fondos públicos gracias diputado vamos a leer directores son 10 sándwiches de jamón y pavo grande 8 lomitos manchedo en la altura super combo dice 7 de carne blanca 7 de pierna 7 de lomito y así podemos leer aquí cuando uno lee estas lecturas uno dice ¿en qué país vivimos? 8 filets millón 3 cuartos por favor dice acá 8 arroz 4 onzas 8 hectares salteados y así solo leer las facturas esto es una indignación es una indignación cuando uno ve aquí los gastos a los que incurrieron varias de estas juntas directivas en la altuna en la estancia restaurantes con menús que van de 200 que salen 150 200 que salen esos son los montos que tenemos aquí entonces que van a más 250 y el que se voló la barra fueron las portuarias pues mire y como dice la diputada esto es nada nuevo nosotros aquí denunciamos demostramos y la presa también lo sacó contratos en el comité limpio y contratos en la cda g los mismos 22 contratos repetidos en la cda g y el comité límite cobrando dietas también viáticos gastos de representación en el comité olímpico y la cda g y una persona que viajó a las olimpiadas ya no sé qué a la cda g y el comité las dos cosas eso lo vemos ahí mi tercer tema hoy grueso pero gruesosísimo a propósito de lo que está pasando en el país todos de que si le escriben o no le escriben pero yo quiero saber qué pasó con los 60 millones de dólares que tres petroleras le deben al estado guatemalteco desde el 2017 60 millones de dólares donde una empresa es del esposo de sube ríos que debe 11 millones de los 60 y cómo es posible que la contrarianía no haya salido ya con denuncias penales exigiendo que resignan los contratos y miren lo que lleva la sangre el petróleo a 100 dólares el marril nos están robando el petróleo y nosotros no decimos nada porque están el mejor precio por la guerra y tres empresas deciden no pagarnos desde el 2017 ni un solo centavo y la gasolina a 40 quexales regalamos el petróleo y pagamos la gasolina a 40 quexales el ganó para los guatemaltecos y el petróleo se los estamos regalando y la Contraloría no acciona con las denuncias de que tres empresas la deuda del estado 60 millones de dólares nosotros demandamos la auditoría urgente y las denuncias contra el ministro de energía y minas viceministro directores por incumplimiento de deberes abuso a autoridad se señala el ministro de estar negociando escondidas no cancelar el contrato al esposo de su ríos y nadie dice nada ahí están las pruebas ahí están los documentos nosotros aquí lo denunciamos sin saber que era el esposo hasta ahorita que un medio lo sacó nos enteramos que era el esposo pues no sabíamos nosotros lo denunciamos eso ya hizo una auditoría la Contraloría ya hizo la auditoría o una Contraloría el año pasado la Contraloría le puso una multa de 43 mil quexales a Pimentel por no cobrar 60 millones de dólares está abierto del mes no hubo ni sin yo mató en la risa pues además de que hay reincidencia porque ya está el informe de auditoría donde le señala incumplimiento de deberes abuso a autoridad le pone la multa no lo quisieron denunciar pero incumplió las recomendaciones del informe de auditoría sistemáticamente y lo sigue haciendo mes a mes entonces ¿qué va a hacer el señor Contralor? ¿qué va a hacer el señor Subcontralor? ¿va a presentar las denuncias o no? cuando desde el 2017 para acá dos ministros Chan y este no cobran las dietas perdón no cobran las regalías petroleras no cobran las regalías petroleras estando el petróleo carísimo y los precios de la gasolina enormes esos son los temas señores directores el señor diputado Blanco no sé si quiere agregar algo si no vamos cerrando ya no sé si querías agregar algo antes bueno pues la evidencia la tienen señores directores la denuncia está hecha de manera verbal esperamos los informes y las acciones que vaya tomando la Contraloría a la brevedad posible porque esto no puede esperar más tiempo después de la evidencia demostrada en esta invitación muchas gracias y le agradecemos a Carlos y a Cristóbal que puedan traer